Como ya es parte de su identidad, ARCOR se encuentra en una búsqueda constante hacia el crecimiento y la evolución de los entornos profesionales. Por eso es que parte de su equipo ha creado ARCOR ID, un espacio profesional de conocimiento, de carácter nómada, que a través de la creatividad, la tecnología y el entretenimiento busca fortalecer el vínculo entre la compañía y los jóvenes estudiantes. ARCOR ID estimula la interacción del público objetivo con nuestros protagonistas, quienes comparten sus experiencias en los proyectos y programas de la empresa. En un espacio multidisciplinario, en el que pueden interactuar diversos públicos, externos e internos, y así construir una networking 3.0. Se busca la consolidación de ARCOR ID como el espacio para el profesional. Al poseer una estructura dinámica, permite adaptar su contenido según objetivos específicos, alineándose al employer branding de la compañía. El primer evento se realizó bajo formato Jornada ARCOR ID Universidades y contó con la participación de 83 estudiantes de UTN San Francisco, pertenecientes a las carreras de Ingeniería Química, Electrónica, Electromecánica y de Sistemas de la Información, buscando fidelizar candidatos potenciales más allá de su ubicación geográfica. Se pretende afianzar la idea de la organización que aprende, a través del fortalecimiento de la cultura del trabajo y gestionando el vínculo con los stakeholders. Se anhela atraer, estimular la creatividad, generar emprendedorismo y diversidad de ideas. ARCOR ID. Vos podés ser parte.